¿Qué tal amigos? Gracias por visitar nuestro canal. El día de hoy les hablaré de una actriz, cantante, escritora, argumentista, guionista, editora, directora y productora de cine mexicano, que tuvo su origen en el teatro de género lírico. Les hablo desde luego de la talentosa Mimi Derva, quien brilló tanto en el cine silente como en el sonoro. Desde muy temprana edad demostró tener intereses distintos a los del resto de las niñas y adolescentes de su edad. Esto la llevaría a luchar desde su trinchera por los derechos del pueblo, haciendo denuncia por medio de teatro. Pese a pertenecer a la Asociación Nacional de Actores, los directivos de dicha sociedad se negaban a recibir el cuerpo de Mimi para ser velado en sus instalaciones, por lo que pretendían enviarlo a una funeraria particular. Solo hasta que su amiga María Conesa ofreció hacerse cargo de todos los gastos, aceptaron cumplir con los servicios. Aún así, a su entierro en el Panteón Francés, solo acudieron Fernando Soler y la propia María Conesa, despidiendo casi en el olvido por parte del gremio artístico a la excelente histrioniza. María Herminia Pérez de León, mejor conocida como Mimi Derva, nació en la Ciudad de México el 9 de julio de 1893, en el seno de una familia acomodada y de costumbres refinadas. Heredó el talento artístico de su madre, Jacoba Avendaño, escritora que llegó a publicar una novela llamada La hija del ministro. Desde pequeña Mimi se interesó por las artes y le encantaba cantar zarzuelas para su familia. En 1911, un año después de que Porfirio Díaz renunciara a la presidencia, el maderismo ganó fuerza a lo largo del territorio nacional. Este acontecimiento representó todo un cambio en la sociedad y una oportunidad para que las mujeres tuvieran mayor participación en la vida pública del país. Inspiradas en aquel momento por mujeres como la también actriz Virginia Fábregas y la anarquista Belén Zárraga, las mujeres mexicanas comenzaron a organizarse en círculos políticos para apoyar a los obreros y luchar por el sufragio femenino, convirtiéndose además en una pieza clave del activismo social de aquella época. En 1913 y luego de llegar al poder, Victoriano Huerta reprimió el movimiento feminista, pues le resultaba bastante incómodo. Fue precisamente ese mismo año cuando Mimi Derva estrenó en teatro El país de la metralla, considerada una obra que denunciaba la dictadura militar de Huerta. Gran parte de su participación en teatro estaba enfocada en la sátira y la denuncia, por lo que de acuerdo con su sobrina Gabriela Hermida, Derva fue escondida en el sótano del cine imperial para que los soldados no se la llevaran. Tras el final del gobierno de Victoriano Huerta en 1916, Mimi se unió al sindicato de actores. Al año siguiente, ya durante el gobierno de Venustiano Carranza, la censura a la prensa extranjera impedía que los habitantes de la Ciudad de México estuvieran al tanto de lo que sucedía en el resto del mundo. La actriz debutó como tiple a los 14 años en un teatro en La Habana, Cuba. Pocos años después, Mimi se había convertido en una de las bellezas más admiradas de México. Realizó giras en México, Estados Unidos, Cuba y España. Aparte de su carrera teatral, cultivó las letras. Varias de sus historias, cortas, fueron publicadas en revistas y ella misma editó una compilación de las mismas con el título de Realidades. Era tal el impacto que por su belleza causaba la derba que un poeta la describió como la mujer tres partes de Afrodita y una parte de Minerva. Los cinéfilos la recuerdan por los papeles de mujer refinada y severa que representó en un buen número de cintas de la época sonora. Mimi seguía trabajando y a la vez disfrutaba de la cinematografía, que era uno de sus entretenimientos favoritos. Por tal razón, la actriz se dedicó junto con el fotógrafo Enrique Rosas y el general Pablo González Garza, quien se rumoraba era su pareja en ese momento, a fundar la casa productora Azteca Films, esto en el año 1917. Cabe destacar que al general González Garza lo involucraron en el famoso caso del automóvil gris, señalándolo como sospechoso de ser el jefe de dicho grupo de ladrones que se dedicaban a robar joyas y dinero. Tiempo después se aclaró que él nunca estuvo involucrado en esos hechos. Entre las primeras producciones de Azteca Films se encontraba La Tigresa, primer película dirigida por Derba, que se describe como un poema de dolor en ocho actos. Esta cinta silente fue protagonizada por Sara Utolf, Etelvina Rodríguez, Fernando Navarro, Salvador Arnaldo, Juan Barba y Pedro de la Torre. Gracias a que participó en diferentes roles dentro de las producciones de Azteca Films, Mimi ha sido considerada la primera mujer reproductora, argumentista y directora de cine en nuestro país. En 1930 Mimi se casó con el militar Raúl de Alba. El matrimonio solo duró un año, pues a él lo trasladaron a otro país. Posteriormente Mimi destacó como actriz durante la época de oro del cine mexicano. Principalmente se dice que su primera participación en el cine ocurrió en la película muda La linterna de Diógenes en 1925, dirigida por Carlos Stahl. Sin embargo, su participación oficial fue en Santa, del director Antonio Moreno, pionera del cine sonoro en México. Clásicos como Flor Silvestre, de 1943, Ustedes los ricos, de 1948, donde La Derba interpretó magistralmente el papel de la abuela millonaria de Chachita y dos tipos de cuidado de 1953, donde desarrolló el personaje de la madre de Jorge Negrete, dejaron huella de su talento actoral. La señora Derba falleció el 14 de julio de 1953, víctima de una embolia pulmonar a los 60 años de edad. Se sabe que a unas horas antes al deceso, Mimi se había caído en su casa ubicada en San Pedro de los Pinos, debido a que su persona de servicio había derramado aceite en el piso y al no haberlo limpiado bien, ocasionó que la histrioniza patinara y se fracturara la cabeza del fémur derecho, por lo que fue intervenida y cuando ya estaba lista para ser dada de alta, presentó un cuadro de flevitis. De inmediato, un médico indicó que le dieran masaje eléctrico, el cual provocó que varios coágulos se le fueran al cerebro y a los pulmones, desatando las consecuencias antes mencionadas. Cabe señalar que en un principio fue sepultada en el Panteón Francés de la Piedad, sin embargo, en los años 70 un conocido de la actriz mandó a exhumar sus restos y los trasladó al lote de actores de la anda del Panteón Jardín de la Ciudad de México. Y bueno amigos, esta fue una breve semblanza de la vida y obra de la gran actriz Mimi Derva. Agradecemos el favor de su atención y los esperamos en un nuevo vídeo.